Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube, fijaos en la playa que estamos hoy, la playa de los alemanes aquí en el Algarve es preciosa, súper tranquila, hace un calor eso sí, no voy a aguantar mucho, voy a hacer un vídeo corto porque me estoy torrando, pero bueno, para todos aquellos que no me conocéis, mi nombre es Rodrigo López, un chico normal que vivía en el sur de Madrid, en un barrio llamado Getafe, ahora vivo en el sur de Portugal, en el Algarve, una zona preciosa, muy tranquila, la verdad es que estoy viviendo un sueño, pero esto no siempre ha sido así, hace 7 meses era una persona totalmente distinta, con unos hábitos totalmente distintos, con una vida totalmente distinta, recurría constantemente a alcohol, a fiestas, a drogas, para escapar de la realidad, trabajaba de mecánico en Howe Land Rover allí en Madrid, los fines de semana trabajaba en la hostelería para sacarme un dinero extra, no cuidaba mi físico, no cuidaba mi alimentación, no me respetaba en absoluto, no trabajaba mi mente, trataba fatal a mis padres, era todo mal, menos mal que abrí los ojos y bueno, empecé a cambiar y los resultados hablan por sí solos, ahora vivo aquí en el Algarve, como he dicho, tengo uno de los coches de mis sueños, un Gol GTI brutal, creciendo, pero siempre digo lo mismo, es que la realidad es que no me he valido por eso, me he valido por la persona que me he convertido, porque estoy súper alineado con todo, sé lo que tengo que hacer cada día, me levanto entusiasmado, con ganas de destrozar cada día, amo mi proceso diario y esto es lo que quiero transmitir en estos vídeos, que vosotros sintáis eso que yo siento, esa paz, ese amor por la vida, porque es que es lo que os digo, yo me levanto y me levanto feliz, me levanto con completa plenitud por destrozar el día, entusiasmado, motivado, ¿vale? No quiere decir que no tenga días malos como todos, somos seres humanos y todos alguna vez vamos a tener algún día de bajón, algún día que nos encontremos tristes por cualquier cosa, pero siempre son por cosas externas, pero si tú te centras en lo que puedes controlar, empezarás a disfrutar la vida y tienes que disfrutar de este proceso diario, valídate por eso, por ser una persona sin vicios, que no rompe carácter, que cuida su cuerpo, que cuida su mente, que cuida su alimentación, ¿vale? que trata bien a su familia, que da su vida por ayudar a otras personas, aunque sea con el contenido gratuito, pero es lo que hago yo, me siento en el deber de llevar un mensaje, pum, y lo llevo. ¿De qué vamos a hablar en este vídeo? Voy a empezar diciendo que el universo quiere darte todo, todo lo que alguna vez has deseado, el problema de la mayoría es que no trabajáis lo suficiente como para que el universo esté orgulloso de vosotros y os lo dé, es que es muy fácil, simplemente te tienes que levantar y trabajar duro, trabajar duro cada día, reventar cada día, levantarte y decir, me voy a comer el día, deja de buscar el camino fácil, deja de buscar los atajos, fallar, procrastinar, o sea, eso no vale de nada, tienes que amar el caos, tienes que amar el sufrimiento, tienes que amar estar cómodo en la incomodidad, tienes que conseguir estar cómodo en la incomodidad, tienes que afrontar todos los problemas que te vengan como si fuese una bendición, porque es la realidad, aunque te vengan problemas en tu vida, todo eso son regalos del universo, para hacerte más fuerte, para ver si de verdad todo aquello que dices que quieres, lo quieres de verdad, son pruebas del universo, que si las superas, te lo va a recompensar por 10, por 1000, os lo digo de verdad, y me he dado cuenta, el problema de la gente es que en cuanto le vienen problemas, ya empieza a fallar, ya empieza a dejar de hacer lo que de verdad tiene que hacer, ya empieza a procrastinar, ya dice que no puede, eso son pruebas del universo, tío, superarlas, y veréis como lo recompensa, como he dicho, por 10, por 100, por 1000, porque a mí es lo que me ha hecho, yo he estado toda la vida engañado, engañándome a mí mismo, sin respetarme, haciendo las cosas como el culo, en cuanto las empiezo a hacer bien, me lo ha recompensado, y estoy empezando, por eso cada día lucho, por ser mejor persona, por ser mejor ser humano, por tratar mejor a los míos, por tener buena intención con todo el mundo, porque el universo me está viendo, y sé que me lo va a recompensar, la realidad es que cuanto más éxito tengas, más crezcas, tanto económicamente, como personalmente, como físicamente, más problemas vas a tener, y vas a tener que lidiar con más problemas, pero a mí sinceramente me da igual, porque estoy preparado para todo lo que venga, todos los problemas que me vengan, los tomaré como un regalo del universo, para hacerme más fuerte, ¿vale? Tenéis que construir una mentalidad fuerte, capaz de lidiar con cualquier problema que os venga, ¿vale? Son todo lo que he dicho, son todos regalos, que si superas esos problemas, se convertirán en recompensas, ¿vale? Entonces tenéis que lidiar con esa presión constantemente, os voy a poner un ejemplo, vosotros cuando, seguro que habéis buceado alguna vez, ahí en el mar, en el mar mismo, cuando buceáis en el mar, ¿qué pasa? Cuanto más profundidad, más presión, entonces imagínate que cuanto más profundidad, la profundidad es el éxito, el éxito, el éxito, entonces cuanto más bajas, más presión, más presión, más presión, y si no lo suficientemente fuerte, lo suficientemente resistente, ¿qué va a pasar? Que vas a reventar, pues esto es así, nosotros nos preparamos cada día, tendrías que hacer fuerte en todas las áreas, en todas las áreas, ¿vale? Ahí solo sobreviven los submarinos más resistentes, los submarinos más fuertes, y nosotros somos ese submarino, si estás hecho de madera, vas a reventar, ¿vale? Si estás hecho de cristal, vas a reventar, y es que tenga una armadura fuerte, una armadura resistente, capaz de soportar cualquier problema que te venga. Yo voy todos los días al gimnasio, todos los días al gimnasio, de lunes a domingo, sin excepción, round 1, round 2, hasta round 3 muchos días, y mucha gente me habla y me dice, Rodri, tú es que no sabes que si no le das descanso al músculo, los músculos no crecen, es que me la pela, yo voy todos los días al gimnasio para darme una lección, para ver lo disciplinado que soy, lo constante, que me encanta el sufrimiento, el dolor, y eso lo está viendo el universo, y por eso me recompensa, porque ve que no fallo, porque ve que hago todo lo que tengo que hacer, ¿vale? Que sufro diariamente, para acercarme a mi objetivo, por eso voy todos los días al gimnasio, eso es un ejemplo de muchas de las cosas que hago durante el día, pero es lo que tenéis que hacer, tío, poneros incómodos, poneros, elegir siempre el camino difícil, el camino sacrificado, el camino de la incomodidad, y de esa manera vas a crecer, y de esa manera el universo te va a recompensar. Si eliges el camino cómodo, el camino fácil, el camino rápido, el camino sencillo, Dios lo va a ver, no hay, no hay, o sea, no hay otra cosa, no hay cosa que más odie el universo que la pereza, tío, y el ser vago, ¿vale? Que te suele la alarma y la pospongas 18 veces, que digas que vas a hacer una cosa y nunca la acabas haciendo, por eso no tenéis suerte, la mayoría, porque no hacéis, no agradáis al universo, tenéis que agradar al universo para que os recompense, y mucho metachariz de locos y de gilipollas, pero esto es así, hay algo ahí arriba que nos observa, llámalo Dios, universo, karma, como te salga de los cojones, pero hay algo ahí arriba que nos observa diariamente. Empieza a responsabilizarte de tu vida, y desarrolla una mente inquebrantable, que te haga ultra competitivo, es la única manera de tener éxito masivo, ¿vale? Te tienes que hacer súper competitivo, cada día querer más y querer más y querer más, no te puedes conformar con nada, tío, hay mucha gente que me viene y me dice, no, es que yo con mi físico me conformo, ¿cómo que te conformas, tío? Yo no me puedo conformar nunca por nada, porque sé que puedo mejorar todas mis áreas diariamente, nunca voy a ser el mejor en nada, siempre voy a querer mejorar, y por eso, por eso voy bien encaminado, porque la gente que se conforma, es la gente que no progresa, es la gente que no avanza, no os podéis conformar con nada, ¿vale? Aunque tengas millones en el banco, siempre puedes tener más, aunque tengas un desarrollo personal de la hostia, siempre te puedes desarrollar más, aunque tengas un físico de la hostia, siempre vas a poder hacer más, aunque hayas salvado mil vidas, siempre vas a poder salvar un millón, y eso es lo que quiero que entendáis, eso es lo que quiero que entendáis, ¿vale? Tenéis que ser competitivos, de esa manera, el éxito lo alcanzaréis, antes o después, pero alcanzaréis, siempre pensar en progreso, siempre pensar en avanzar, siempre pensar en comeros el mundo, siempre pensar que sois los mejores, vosotros sois los mejores, yo soy el mejor, y yo me lo creo, ¿vale? No hay nadie que me pueda parar, y por eso, soy inquebrantable, por eso, tengo tanta confianza en mí mismo, porque sé que cada día lucho por convertirme en esa persona que admiro y respeto, así que dicho esto, chicos, vamos a finalizar ya el vídeo, que me estoy torrando que flipas, y como siempre, voy a dejar mi Instagram por aquí, te invito a seguirme, por ahí predico con el ejemplo, todos los días podéis ver por ahí mi proceso diario, no fallo, no fallo, de lunes a domingo, si queréis dar un paso más, me escribís al DM con la palabra ahora, la palabra yo, la palabra cambio, me contéis un poco vuestra situación, y veo si realmente os puedo ayudar, si os puedo ayudar, os lo voy a decir, os voy a decir el cómo, si no os puedo ayudar, seré totalmente sincero y totalmente honesto, y os lo diré igualmente, ¿vale? Y nada, también os invito a que me sigáis aquí en mi canal de YouTube, que os suscribáis, que dejéis un like y un comentario aquí abajo, para que este mensaje llegue a más gente, y podamos ayudar al máximo número de personas, así que dicho esto chicos, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por todo, sinceramente la comunidad que estamos creando es increíble, os quiero mucho, nos vemos en el siguiente vídeo.